Hoy se tendría que haber presentado Maxine Goodside para poder conciliar con Ana María Alvarado, para llegar a un acuerdo antes de llegar a tener una demanda por despido, ¿no? Y no fue así. Esto es lo que dijo Ana María Alvarado en los juzgados. Pues fíjate que el día de hoy teníamos cita, tanto Maxine Goodside como una servidora aquí en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. La cita fue a las 9 de la mañana, se tardan un poco porque, bueno, hay muchas citas, no solo la mía, por supuesto, y pues no se presentaron. Al no presentarse, pues están evadiendo su responsabilidad y su obligación legal, que simplemente es terminar un proceso laboral, una relación laboral de la manera adecuada. Lo único que, pues, hay que hacer es venir, acudir y cumplir con tus obligaciones, que es a lo que yo invito a Maxine Goodside a que venga, a que simplemente, si ustedes la oyeron que declaró que no me pagaba, que desconoce lo que yo cobraba, que no tenía ella ninguna relación laboral conmigo, pues ese es el lugar preciso y correcto para venirlo a probar o a comprobar, si no, pues tal vez quiere decir que hay, pues más bien que quieren evadir su responsabilidad. Entonces, pues ahora se continúa el proceso, simplemente todo está en manos de mis abogados, como ella lo tendrá también en manos de sus abogados. El no venir será parte de una estrategia, me supongo. Ahí escucharon ustedes a Ana María Alvarado afuera de los juzgados, sobre todo para llegar a una conciliación, como su nombre lo dice. Ella quiere conciliar con Maxine Goodside y esto no pasó. Tengo en la línea telefónica a Hugo Alexander Maldonado, quien estuvo ahí, quien además es reportero desde hace muchos años, y quien estuvo ahí, 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 con Ana María, esperando también a Maxine. Hola Hugo, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para tu audiencia. Efectivamente, Anita estuvo con nosotros la semana pasada en YouTube, con Verónica Gallardo, que es uno de los espacios donde colaboro, y le prometí que iba a estar con ella aquí para dar fe y legalidad de lo que sucediera. O sea, te cuento que yo llegué a las 9 de la mañana, hasta de cuenta 9.3, Anita ya estaba adentro, o sea, a las 9 en punto entró, estuvo ahí casi dos horas. Ajá. Yo tenía como la, no, no la esperanza, yo quería saber si Maxine Goodside había atendido el tema, ¿y qué crees que no? ¿No llegó? Ana María Alvarado dice que pues no hay forma de que Maxine no se hubiera enterado, porque creo que le mandó a decir a Angélica Palacios o a alguien que ella no se había enterado del asunto. Sí. Lo cual, pues, como dice Anita, es un poquito ilógico, porque todo el mundo estamos al pendiente de la situación, ¿estás de acuerdo? Claro, y aparte pues ella tiene un programa donde justamente la información es, es lo que, es lo que hay. Lo que sigue aquí es que Ana espere como información del abogado, en esta junta les van a decir si es necesaria una nueva junta o ya de plano Ana María tiene que demandar a Maxine para exigir el pago de los 32 años que colaboró con ella y que ahora no le quiere pagar. Ana, lo que dices, yo lo digo que estoy peleando, es mi liquidación, no es personal, yo le dije que si era necesaria una disculpa pública, me dijo que no, porque pues el asunto no es por daño moral, es simplemente la relación laboral de ellas dos que llegó a su final y por el que Maxine pues tiene que pagar la liquidación, creo yo. Y tú como viste a Anita, estaba muy nerviosa, estaba tranquila, porque bueno siempre la vemos políticamente correcta y siempre la vemos como en calma, pero pues ya ahorita ya están dando un paso que creo que es el definitivo, el de la fractura definitiva, ¿no? Oye, mi perspectiva es que pues está bien asesorado, o sea ella está tranquila, dijo si algo me define a mí es mi paciencia y si yo no tengo ninguna prisa, afortunadamente tengo otros trabajos, e informando a María que este proceso Alex podría durar hasta dos años. Sí, sí dura mucho, sí son procesos largos. Pero en el peor de los casos dice, máximo en dos años me tendrían a mí que resolver el tema de mi liquidación, que yo para mí dos años pues, digo, venimos de un problema entre Origel y Flor Río que tardo siete, o sea dos años es regalado, creo yo. Pues sí, la verdad es que sí, y mira, yo en la mañana estuve viendo a Maxine, Maxine estaba como sin nada, además de hecho era un día muy importante para Radio Fórmula porque estaban estrenando instalaciones en Polanco, había globos, había fiesta, había un, era un gran festejo, o sea, mientras Ana María Alvarado estaba en los tribunales buscando una conciliación laboral, Maxine estaba de fiesta, es literal, no estoy diciendo una mentira, es literal y todos lo vimos, o sea, ahí es lo sorprendente como cada una tiene una postura y, y pues Maxine sigue en la, en la postura de yo no la corrí, ¿no? Que, que ahí está la silla, oye, algo que me llamó mucho la atención, eh, los reporteros que estuvimos ahí, dice Anita que ya se la, que ya se los encontró a sus ex compañeros de Todo para la Mujer, que hace unos días le tocó a Ana María ir a trabajar, ya ves que ella trabaja por su lado también en Grupo Fórmula en la cuestión de noticias. Sí, claro. Que se, que se los encontró a todos porque estaban en una especie, especie de convivio que yo digo, pues que estaban celebrando que ya se fue Ana María, no sé, que sí los vio, que ellos lo vieron, que la vieron a ella, que la, que la saludaron, que ella se tuvo que ir a las oficinas a ver un asunto y que cuando salió ya no estaba Maxine, pero que es muy probable que como Ana María sigue formando parte del, eh, talento de ahí de Radio Fórmula, es muy probable que en algún momento se vean las caras y me dijo que no va a tener ningún problema en saludarla y que si la ve le dará los buenos días, pero de que está dispuesta a demandarla para que le pague su liquidación, lo va a hacer. Entonces, en resumen, hoy Ana María se presentó como tenía que presentarse, la contraparte, ni Maxine, ni su hijo, ni un abogado, ni un asistente, nadie se presentó, solo fue Ana María y por supuesto lo que aquí vendrá seguramente será una demanda. Seguramente es lo que viene y tiene que ser ya, Alexé, porque yo he estado como documentándome y estos temas me dicen que no pueden pasar más de 60 días entre que surgió el pleito y entre que emprendas las acciones legales. Ok, entonces esto tiene que ser rapidito, rapidito, ¿no? A lo que va. Oye, nada más para terminar, le mando un mensaje a Shanik Berman, ¿ya ves que Shanik ha estado un poquito ahí incisiva en este asunto? Metichona, metichona, Shanik. Metichona y pues, ¿qué crees? Que ya le mandó respuesta, de hecho lo puse en mi Twitter y le está diciendo que faltó la verdad, que porque Shanik le reclamó a Ana María que todo se lo había inventado con Maxine, que incluso los jefes de Radio Fórmula se lo habían informado a Shanik y le dice, Shanik, como ves, estoy aquí en la junta y en conciliación y arbitraje, faltaste a la verdad. Pues es que, a ver, ¿cuándo ha dicho la verdad, Shanik? No sé la verdad. ¿Cuándo ha dicho algo coherente, mi Shanik? Sí, pues ya sabemos que se le van las cabras al monte, no es ninguna novedad. Ahí está el mensaje y pues nada, yo personalmente, a mí me gusta mucho el trabajo de Ana María y estaré muy pendiente dándole seguimiento a este caso y espero que por el bien de ella, este, tenga la mejor de las resoluciones. Gracias Hugo Maldonado por compartirnos lo que hoy viviste, lo que hoy viste en los tribunales donde llegó Ana María Alvarado. Te mando un fuerte abrazo a ti y a todos tus seguidores que son reteartos. Gracias Hugo, bye bye. Abrazos, bye. Ahí está, ya lo han escuchado ustedes en voz de Hugo Maldonado, quien estuvo ahí en esta conciliación, bueno, que no se llevó a cabo conciliación con Ana María Alvarado, que no llegó Maxine y además los mensajes que le envió Ana María a Shanik Berman, que esa, o sea, para esos compañeros, ¿para qué quieres, no? ¿Para qué quieres enemigos? Y con esos compañeros son tremendos, ¿no? Bueno, ahí está la noticia de lo que se vivió hoy con Maxine Goodside, bueno, y Ana María Alvarado, pues era como de esperarse porque pues Maxine sigue diciendo que no le debe nada a Ana María, ¿no? Y que ella no era su jefa, por eso es que ella no quiere responder. Así va la historia. Bueno, gracias como siempre por estarnos viendo, gracias por acompañarnos durante esta transmisión. Nos vamos a la segunda transmisión del día. Tenemos crítica final. Hubo, este, de todo en el final de Mi Camino es a Marte. Hay una quemada, persecuciones. Y aparte, ¿cómo le fue en audiencia? ¿Cómo cerraron? Tenemos todos los detalles minuto a minuto de lo que fue este final. Harto chisme porque viene una nueva telenovela y ya hay protagonista. Silvia Navarro no firmó con Televisa. Uy, uy, uy. Uy, acompáñanos, acompáñanos en dos minutos. Regresamos en Alejandro Zúñiga Telenovelas. Gracias. 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 Gracias.